Hola, bienvenidos al curso de Clickteam Fusion. En este capítulo aprenderás a crear un proyecto y a entender la interfaz de Clickteam Fusion. Comencemos. Una vez abierto Clickteam Fusion, nos aparecerá esta interfaz. Aquí, en la parte derecha, se encuentran juegos hechos con Clickteam Fusion. Y en la parte de la izquierda se encuentra un menú con diferentes opciones. Como nosotros vamos a aprender a crear un nuevo proyecto, debemos de pulsar en New Application. Esta es la interfaz de Clickteam Fusion. Para ver la lista de los proyectos abiertos de Clickteam Fusion, debemos de ir a la barra de Workspace. Y aquí, encontraremos el proyecto que acabamos de crear. En este caso, se llama Application 1. Y vamos a cambiar el nombre. Para ello, haremos clic derecho y pulsamos en Rename. Y podremos escribir el nuevo nombre para nuestro proyecto. En mi caso, lo voy a llamar Juego Curso. Ahora, vamos a configurar el proyecto. Para ello, lo mantenemos seleccionado y nos vamos a la tabla de propiedades. Aquí, solo modificaremos cuatro cositas. La primera es el tipo de compilado. En nuestro caso, vamos a crear un juego para Android. Pero si vosotros queréis crear otro tipo de juego, deberéis seleccionar su correspondiente sistema operativo. Pasamos a la siguiente pantalla y aquí solo cambiaremos la resolución. En nuestro caso, como es un juego para Android, pondremos la resolución de 1280 x 720. Claro, eso es para hacer un juego horizontal. Si queremos hacer un juego vertical, deberemos invertir los datos. Primero deberemos de poner 720 y luego 1280. Por el momento, ya tendremos nuestro proyecto configurado. Más adelante, modificaremos algún que otro aspecto, pero de momento es suficiente. Ahora, entraremos dentro de nuestro proyecto que acabamos de crear. Para ello, entraremos en el primer frame. Clickteinfusion funciona con frames. Actualmente, solo está creado el frame 1, pero más adelante, en este curso aprenderás a crear más frames. En Clickteinfusion, cada frame es como una escena. Una vez dicho esto, os voy a explicar la interfaz de Clickteinfusion. La interfaz es posible que la tengas diferente, ya que cada usuario la puede personalizar como quiera. Si quieres hacerla como yo, debes de ir a View y en Toolbars. Y aquí se encuentran todos los elementos que tengo mostrados actualmente, que básicamente son los que más se usan. Y sin ningún problema, puedes mover los bloques donde quieras. Y escalarlos al tamaño que desees. También es muy común, sin querer cerrar alguna de las pestañas. Para abrirlas de nuevo, dentro de esta propiedad, las puedes volver a abrir. Yo para este curso, voy a utilizar esta distribución. Pero aquí cada uno puede hacer la que quiera. Una vez explicada la distribución, os voy a explicar cada elemento de forma resumida para qué sirve. En mi caso, en la parte de la izquierda, se encuentra la barra de Workspace. Aquí es donde se mostrarán todos los proyectos que tenemos abiertos, con sus correspondientes frames. Al lado, se encuentra la barra de los objetos que tenemos en nuestra escena. Justamente, en el centro de la pantalla, se encuentra la escena actual. Aquí será donde crearemos nuestro juego. En la parte de la derecha, se encuentra la barra de propiedades. Esta varía, dependiendo de lo que tengamos seleccionado. Un ejemplo, si tenemos seleccionado un objeto, se mostrarán las propiedades de dicho objeto. En cambio, si tenemos seleccionado el juego, se mostrarán las propiedades del juego. En Clickteam Fusion, hay propiedades en objetos, en escenas y en el proyecto. Por último, vamos a ver la parte superior, donde se encuentran diferentes botones. Los más importantes son los de nuevo, abrir y guardar, cortar, copiar y pegar, rehacer y deshacer, los tipos de tabla de propiedades, que ya los veremos más adelante, y por último, ejecutar el proyecto o la escena. Y este es el funcionamiento de Clickteam Fusion 2.5, de forma resumida. Dependiendo de lo que queramos crear, utilizaremos unos elementos u otros. Dichos elementos, los aprenderemos a utilizar en los próximos vídeos de este curso. Por último, vamos a aprender a guardar el proyecto. Para ello, le damos a File y a Save As. Aquí, elegimos donde queremos guardar el proyecto. En mi caso, voy a guardar en la carpeta Proyectos. Escribimos el nombre del proyecto, y le damos a Guardar. Te dejo por aquí el siguiente capítulo del curso, donde aprenderemos a crear un personaje y animarlo. Si este curso te está siendo útil, recuerda darle a like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.